El rotativo presentó facturas donde se evidencia el pago de 60 millones de dólares a la cadena mexicana Televisa para el posicionamiento de su imagen en noticieros y espectáculos. El acuerdo se selló entre el entonces presidente Vicente Fox y los principales dueños del emporio televisivo el 4 de abril del 2005, exactamente 15 meses antes de las elecciones. El objetivo incluía además ejecutar un plan contra el candidato de izquierda Manuel López Obrador mientras se preparaba la candidatura de Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces se desempeñaba como gobernador del Estado de México. Un antiguo ejecutivo de Televisa sería quien entregó al periódico británico varios documentos y correos electrónicos. También se difundió un spot para desprestigiar la campaña de López Obrador. Una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Algunas personas nunca cambian. Estas declaraciones fueron descontextualizadas. No despreciamos a quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Tanto Televisa y el PRI rechazaron el artículo, ante lo cual The Guardian anunció la publicación de nuevos documentos que reforzarían estas denuncias. Similar situación se dio en el Perú en las elecciones anteriores, cuando el Comercio de Lima, un símil del diario ecuatoriano, apoyó abiertamente a Keiko Fujimori en desmetro del actual presidente Ollanta Humala, situación que fue denunciada por el nobel Mario Vargas Llosa y que lo llevó a abandonar su página editorial. Abigail Jacome, Gama Noticias.